¡Suscríbete al canal! Y a veces en frecuencias de óptico y radio. Típicamente su duración es de unos cuantos segundos, no más de mil segundos, y puede ser tan corto como milisegundos. Entonces, dependiendo de su duración, los clasificamos como destellos de rayos gamma largos y cortos. Los largos están asociados a la muerte de estrellas muy masivas. Entonces, la duración de los GRBs está asociada con los progenitales. Los largos, como les digo, están asociados para la muerte de estrellas masivas. Mientras que los GRBs cortos son producto de la colisión de dos objetos compactos. Los objetos compactos pueden ser agujeros negros o estrellas de neutrones. Entonces, cuando esto sucede, cuando cualquiera de estos dos fenómenos sucede, la muerte de una estrella masiva o el colapso de dos objetos compactos, se forma un disco de acreción que para mantener el momento angular emite un jet en una dirección preferencial. Y ese chorro de luz, bueno, ese chorro de energía, es lo que se conoce como el destello de rayos gamma. Ahora bien, son eventos que no son galácticos, sino que suceden en otras galaxias. Entonces, bueno, dentro de las principales funciones, nos sirve para estudiar cómo era el universo a edades mucho más tempranas y saber cómo eran las galaxias en tiempos remotos. Eventos de tan poca duración no es fácil observarlos. En el espacio se encuentran diferentes satélites que se encargan de hacer la detección. Sin embargo, para el seguimiento de las contrapartes en longitudes de onda mucho más grandes, como son el óptico y el radio, se utilizan telescopios terrestres. Aquí en México hacemos ciencia desde el Observatorio de San Pedro Mártir, que se encuentra en Ensenada, Baja California. Existen dos instrumentos que están diseñados especialmente para observar este tipo de eventos, cuáles son COATLI y RATIR. COATLI se utiliza para las fases tempranas de los destellos de rayos gamma, los primeros minutos, inclusive horas, ya que es un telescopio sumamente rápido. Entonces, es capaz de llegar y posicionarse para las observaciones en un tiempo muy pequeño. Y por otro lado, RATIR complementa estas observaciones al ser un instrumento de mayor sensibilidad y por lo tanto puede ir observando el evento cuando su brillo va disminuyendo. Estos eventos, si bien duran pocos segundos, bueno, pueden irse siguiendo en longitudes de onda más largas por varios días e incluso meses. Sin embargo, su brillo va decreciendo rápidamente. Finalmente, ¿para qué estudiar los destellos de rayos gamma? Bueno, primero porque son condiciones que nosotros no logramos en la Tierra de manera natural. Las condiciones de densidad, temperatura, presión y las velocidades que se llegan a alcanzar en ese ambiente no se pueden reproducir en un laboratorio terrestre. Entonces, son escenarios excelentes para probar diferentes teorías y poner a prueba nuestros conocimientos de la física que tenemos hasta el momento. Y por otro lado, como les comentaba, podemos estudiar edades tempranas del universo y saber cómo eran las galaxias a diferentes tiempos después de la explosión del Big Bang. Gracias. 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 Gracias.